Me encanta, aquí están ya las dos sillas de Enea. Me encanta, esto tiene pinta de Flabenco del Bueno. Esta es para la guitarra y esta es para el cante, seguro. Flabenco del Bueno, y es que esta tarde viene a visitarnos. Un cantao maravilloso que a mí personalmente me encanta. Y a mí también. Y que ha compartido, ha estado codo a codo con grandes estrellas de la talla de Tomatito y Pago de Lucía. Sí, señor. Lo creo, lo creo, lo sé. Increíble. Pues tendremos que decir quién es. ¡David de Jacoba! Por favor, adelante. ¡Bienvenido, adelante! ¡Bienvenido! Buenas tardes. ¡Bienvenido! ¿Cómo estamos, David? ¡Bien! ¡Bien, bien! Bienvenido, que viene de Granada, de familia flamenca. Uf, anda que no tengo yo amigos flamencos en Granada. Muy buena gente todo y que yo ya los llevo allá en la sangre. Y además que, hombre, es una persona que, como ha dicho Laura, siempre ha estado bien rodeado y ha mamado el flamenco de grandes figuras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué supuso para ti, David, que te llamara Paco de Lucía? Pues no sé, ¿no? Tuve el privilegio de acompañar a ese genio en su última gira. Y, ¿qué te digo? Que fue el sueño de cualquier cantador o músico, ¿no? Que se dedique al flamenco. Y a mí, en este caso, gracias a Dios, pues se me ha hecho realidad. Pero el Niño José, ¿no? También, sí. Que él te llamó y te buscó el Niño José, ¿no? Sí, que Paco le preguntó cómo estaba la cosa de cantadora y el Niño José le habló de mí. Qué grande, Paco. Y en las distancias cortas, porque la gente, a lo mejor, tiene una imagen de Paco de Lucía como alguien muy serio. Y es verdad que tenía momentos de seriedad y había que... Pero luego, más bueno no se podía ser, más buena gente y más cachondo, ¿eh? Que también tenía sus golpes, ¿eh, Paco? La verdad que sí, que mejorando lo presente, Paco, en el escenario era muy serio. Sí. Pero luego era una persona normal, sencilla, noble y humilde, como cualquiera. Muy noble, sí. Qué bueno, David, a mí me encanta tu cante porque además se nota que te corre el arte por las venas. Y hoy tenemos la suerte de tenerte aquí porque no solamente vienes a presentarnos tu nuevo espectáculo, que se llama Del cante al corazón, ¿no? Sí. Sino que también vienes a presentarnos un nuevo tema que ya lo tienes por todos los escenarios. Cuéntame. Sí, pues bueno, estoy sacando mi disco, lo estoy sacando por Singer y este lanzamiento que se llama Maldigo mi cobardía, que es un ataranta que hago junto a Jesús de Rosario. Y en este caso, pues, me acompaña otro fenómeno de la guitarra que es Juan Vargas. Bien. Y venimos con mucha ilusión. Qué bueno, pues nada, ya está todo el mundo deseando escucharte, yo la primera, así que... Claro que sí. Juan Vargas, David de la Coma, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. No le juegas. Cabiloba, un minero Esa mina no es ruido, no. No le, ninguna. Chama, powerful, sí. Bah, qué bueno, Suz Me mató todos los compañeros Ay, conocí yo Feta mi vida ¡Olé, Juan! ¡Olé! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Por salvar, mami, la mía! ¡Ay, mi hermano! 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 ¡Ay, mi hermano!